¡Hola a todos! Yo soy Juan Piz González, obviamente ustedes ya saben quién soy y hoy tengo un invitado de lujo, un invitado muy vasto porque es de esos Profes Plays estamos con Fabián Zanabria fuerte aplauso a toda la producción que está acá Fabián Chisquivo ¿Qué Juan Piz? ¿Cómo va? ¿Usted qué? ¿Qué ha oído? Bien, pues por aquí un día de marcha, imagínese Un día de marcha, ¿cómo se siente? Bien, yo creo que es importante salir a caminar ¿Pero para ustedes los profes o para los estudiantes o para todos? Yo creo que profesores y estudiantes todo el tiempo vivimos marchando, vivimos caminando el que no camina está jodido Yo creo que hay que bajar del 110 piso, 110 a la calle y hay que recorrerla Que lo era, weón, de verdad me parece un poco fatal, weón, como que anden ahí caminando y marchando y exigiendo cosas de educación gratis, weón, no, no, no le parece como un poco paila porque, weón, nada, que se privaticen, weón, y que la gente pague, weón, es como porque regalarle las cosas No, no se trata de regalar, entonces ¿pa' qué existe el Estado? ¿pa' qué pagamos impuestos todos? Marica, pues sí, pero, weón, a ver, si ellos se quedan en la ignorancia, somos más ricos, weón, tenemos más billetico, entonces ¿pa' qué darle a todos para que salgan adelante, weón? Me parece la cagada, weón Pero no, yo creo que en la medida en que invierten para que la gente se eduque, todos ganamos, todos ponen, todos ganan No sé, weón, no sé, no me convence ese discursillo, weón Bueno, pues, pero es que los tiempos viejos en donde se suponía que la gente había que mantener la inignorancia y darle el vestido de primera comunión ya están mandados a recoger No, no están mandados, weón, todavía estamos en esas, weón, y vamos a pelear los de la derecha con todas, weón Pero no creo que triunfen porque hay más pobres que ricos Bueno, eso sí es verdad y ojalá siga así Por beneficio propio, weón, porque qué También se pueden ir reduciendo poquito a poco, depende de qué tanto ganen Pero espéreme un segundo porque yo veo lujos por todos lados, weón O sea, y eso que dicen que el profesor, que no gana mucho, que no están bien pagos acá en Colombia y acá hay sus cositas, weón Pero usted es el patrimonio Míreme, hábleme, weón, bordado, esto es traído, esto no lo hacen aquí en Colombia nunca, weón Eso es el patrimonio familiar ¿Sí? Claro, uno tiene su patrimonio, aquí hay tapetes persas, aquí hay tacitas divinas, todas esas cosas Pero, ¿quién dijo que los que trabajamos en lo público, los profesores, no teníamos derecho a vivir bien y a gozar la vida? No, o sea, sí tienen derecho, pero, o sea, simplemente la pregunta es cómo lo tienen, weón O sea, de dónde sacan para todas estas cosas, porque entonces está sacándole todo a la familia, weón No, no tanto a la familia, de todas maneras un buen profesor, un buen investigador publica, produce Y en esa medida también gana, yo creo que es lo más justo en todos los países del mundo En la medida en que usted hace ciencia, transfiere tecnología, es innovador, es consultor, pues gana más Yo soy hijo de lo público, yo soy escuela pública, colegio público y universidad pública, doctorado público Y trabajo en una universidad pública que es la nacional, me siento muy orgulloso de eso Y eso no opta para que me ponga un pañuelo de seda en el cuello, que no creo que se lo pone Abelardo de las Prillas Eh, me voy a dejar un poco, sí, esto ya está como muy público todo, weón No, yo juré que esto era como más play la entrevista y me voy dando cuenta de que tú eres muy dado como al pueblo y todo, weón No, yo no sabía, me dijeron, vas a donde un propio, weón Este pañuelito No, 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 yo tengo mi antibacterial, weón No, weón, me dijeron Pero regáleme un poquito a mí para yo no contaminarme, usted tampoco Pero entonces ponga las manos así A ver, déjame No lo vaya a tocar, weón No, tranquilo No, weón, asco, weón Tranquilo, tranquilo De una, espera un segundo Tranquilo, tranquilo Ahí va bajando Que salga, que baje Ojo se brota, weón No, no, no Esto le puede dar alergia si no le ha tocado El que se va a brotar es usted No, señor, weón Seguro, a ver, pero que caiga, weón No, weón Marija junto de pueblo Usted se va a juntar de pueblo hoy o no La invitación es que usted también se va a dar un bañito de popularidad Pero en qué me beneficio yo, weón Pues justamente usted le va a decir a sus amigos uniandinos Que perdieron mucho cuando se acabó ese pilo paga ¿Por qué perdieron? No porque no solo logran equilibrar sus cuentas Ahora no le van a dar tanta platica del Estado Sino porque siguen en su burbujita de cristal Entonces ya no se enteran De cómo es el niño del Chocó Cómo es el niño de Mocoa Cómo es el niño del Amazonas Entonces sigan en su burbujita de cristal ¿Perdieron? No, no, pues marica Esa era la idea Y un poco el rayer El pilo paga Cuando funcionaba Es que marica Yo no puedo estar estudiando con alguien del Chocó, weón Pero ¿por qué no? No Pero fantástico Eso lo enriquece a ustedes Eso no lo empobrece Obvio no, weón Pero claro que lo enriquece Lo voy a poner ahí al lado, weón Cuando yo ya tengo mi burbuja Tengo mi vida hecha, arreglada, weón Y van a poner a alguien de otro estrato al lado, weón Porque hay veces salí a rumbear Y de pronto yo empalado con el man ahí rumbeando Y tú de dónde eres Estás, no, del Chocó Yo, what, weón Le decía, qué putas Pero fíjese que el del Chocó Baila mejor champeta Y se mueve mejor Entonces usted puede aprender muchas cosas de él también O sea, si se mueven No, los manes se mueven ¿Para qué? Y entonces lo que usted propone es Que si nos juntemos Nos mezclemos Que nosotros también podamos aprender de otras culturas Pero claro Pero es que no sé, weón Es que este país es multicolor Desde la colonia Por eso, que raje, weón No, 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 no Pero es rico mezclarse Imagínese que le queden gustando cosas del otro A ustedes, eso es delicioso No Y a los otros le quedan gustando cosas suyas ¿Por qué no un niño del Chocó No se puede poner un buzo así como usted Como si fuera alumno del gimnasio moderno? ¿Por qué no? Marica, no le queda, weón ¿Le queda? Se lo juro que no le queda, weón Le queda O sea, me está convenciendo un poco, weón Suena lindo O sea, esa charla, weón Suena linda, weón Y por eso está donde está, weón La universidad sirve para eso Es que si la universidad no es universal Todo Desde la historia de la universidad Desde sus orígenes La universidad permitió que muchos llegaran ahí Y por eso A pesar de ser tan conservadora El Estado, en este caso, la patrocina Y por eso es que hay niños y niñas Bien de las universidades privadas Que están con los muchachos De las universidades públicas Marchando hoy ¿Cómo le parece? Fabián Chis Yo le entiendo todo eso Pero entonces ¿Dónde quedamos nosotros, weón? Caminando juntos No Pero sí, no hay ningún problema Marica, tenemos que caminar unos pocos, weón Mire, yo le... León, este es el país de sálvese quien pueda, weón No, no Por eso es que estamos tan jodidos No, por eso es que estamos tan jodidos Están jodidos ustedes, weón Yo estoy muy bien Económicamente estoy volando con toda, weón Está en clase económica Pues se cae usted también No, no, señor Un segundo Ahí te equivocas Ya no yo... No, no la de las priegas Ya tiene su jet Ah, pero tiene su jet Yo tengo un avión propio, weón No me van a venir a decir Que yo voy a estar con gente de clase económica Es que yo no viajo en comercial, weón Ahí te equivocas Bueno, ¿y cómo le parece al presidente Santos Viajando en comercial? Que fue lo último que vimos ¿Usted está de acuerdo con que lo chiflaran Y lo jodieran también? Con toda, weón Porque yo soy uribista Con toda, duque Go, go, go Uribe ha sido el mejor presidente Que ha tenido nuestro país Pero Uribe también es un colado En términos socioeconómicos Ese era peoncito Pero claro Ese es como Marco Fidel Suárez Y Belisario Betancur Ese no es de los cócteles De la clase bogotana O pregúnteselo a él A ver si le gusta Weón, gracias a él Yo he podido tener Lo que tengo hoy en día, weón Gracias a él Pude volver a mesa yegua Y con eso me basta y me sobra Pero no son muy lodo Los zapatos de Uribe Pues, marita A ver, confiéselo Confiéselo El mantiene sus cosas, weón El mantiene sus cosas Weón, no me empiezas a desnegar Esa psicología Porque el mantiene sus lobadas Y cuando monta caballo Esos de troncha Y cuando uno lo hace Uy, eso es terrible Debería hablar Marica Para la clase bien Como la gente bien ¿Quién dijo que uno Tenía que comunicarse a grito herido? No, paloma, weón Grita con toda Y a uno le entra Pedazo desdice mucho De su clase No Espérate No, si quieren Nos empezamos a gritar Porque la gente bien Le toca gritarle A la gente Medio regular Yo creo que la gente bien No tiene La cabal y paloma valencia Y lo hacemos todos Weón, dejando claro Que weón Son unos babos Que tienen que estudiar Weón, vayan y estudien Guantis, pero de todas maneras Ponga entre paréntesis Eso hoy Y vamos a marchar Déjenme le cuento Qué pasa con la universidad A ver No, no lo quiero convencer Pero déjeme contarle Qué pasa Bueno, hágale Cuénteme de una Entonces regáleme un tecito Tiene té Le voy a dar un té Claro Pero vea Sacamos una mesita Que aquí me siguen Porque si no Si ve que usted es play, weón Vea, le voy a dar Una, una La más elegante La más elegante Estamos tomando entonces En las más elegantes Espérate y verá No, me imagino La mano de mamertos Que han tomado té En estas En estas tazas, weón Licetex ¿Qué piensas, licetex? Han deudado eso A muchísima gente, weón Sí, pero es que mire No hay que vivir Solamente de crédito Esa vaina lo ahorca A los pobles muchachos Y a los padres Lo interrumpo un segundo No se me haga el de las gafas ¿Se sirve usted Y a mí me deja en blanco? No me he servido Le serví a la tetera Porque tiene que hacer infusión En tres minutos Cuando esa vaina Higa infusión Usted va a tener el mejor té Aquí en esta casa Eso espero Entonces sigamos Mire, ya me estoy acomodando Juanpis El Estado existe Para beneficio De todos los ciudadanos Los que pagamos impuestos Pagamos impuestos Para todos Para que todos se beneficien Unos y otros Los de arriba Y los de abajo Todos ponen Todos tomamos Muy bien ¿Todo eso que yo estoy pagando Es para que ellos se beneficien? Todos Para que haya carreteras Para que haya salud Para que haya educación Para que haya mejores vías Para que no se roben Las alcantarillas Las tapas de las alcantarillas Pero entonces Se están robando todo No, ese es el sentido De lo público ¿Cómo así? Pero es que yo voy en el carro Y veo huecos Y veo O sea Como todo lo que está acá Pero cuando va usted En el carro Y ve tantos huecos ¿Qué me dice El relleno fluido? ¿Qué me dice la Caracas Que parece Joaquina Faso? Es decir Cobrémosle las cuentas A los que de pronto Hicieron una mala autopista En Bogotá Pero sigamos hablando De la universidad Lo que quiera No, ya me está No Me radorcito En todo país Para que haya desarrollo Para que el país progrese Se necesita invertir En ciencia En tecnología En arte En cultura Y eso lo provee la universidad Entonces Se necesita también Que haya sobre todo investigación Y para que la investigación Se dé de verdad Eso cuesta mucho Y sabe que los privados No le apuestan Con tanto a la investigación Eso es Plata pública Plata de impuestos Producto interno bruto Que se destina A investigación A innovación Y por eso existe Mire Tenemos una universidad Como la de Antioquia Que cumplió 215 años La nacional cumplió 150 Y son universidades Que han marcado La historia de este país Las grandes Los presidentes De este país Estudieron la universidad nacional Uribe Su presidente Uribe Estudió en la universidad pública En la de Antioquia ¿Cómo le parece? Entonces fíjese Que hay que ser consecuente con eso ¿Por qué no estudió Neafit? O en el equivalente En su momento Yo no sé Tiene razón En su momento había Neafit Claro Es que la universidad pública Tiene los mejores profesores Los mejores catedráticos No riñe con la privada No sé Pero entonces Todo ese presupuesto Que se va para la educación ¿Qué hacemos con la defensa En Colombia? Sí Marica Marica Donde Maduro Nos llegue Y nos empiece a atacar ¿Qué hacemos? Ahí le voy sirviendo Su tecito Con los pantalones abajo Y chao Chao Bang Bang Y entonces Todo por hacer Que la gente Este más educada Marica No No me parece Hay que invertir Más en la guerra Pero para qué guerra Si la guerra ya se acabó El chivo expiatorio De las FARC se acabó Esa vaina se acabó No sé Pero de pronto Nos caen estos benecos Así como están llegando Y nos empiezan a dar bala Y cómo nos defendemos ¿Usted es fan de Peñalosa? Mandemos ese presupuesto ¿Usted es fan de Peñalosa? Huevón Total Hay que acabar con esos árboles Peñalosa dice Que hay que acoger A los venezolanos Y darles nacionalidad No Eso es lo que ha dicho Hágame el favor El Peñalosa Él ha dicho muchas cosas Yo no lo podía creer Fíjese que también Tiene sus desviaciones Ah, cheers Chin Chin, chin Chin, chin Bueno ¿Y entonces? Entonces Me contabas Mira que ya te tuteo y todo Bueno, pues eso está muy bien El Estado patrocina la educación La educación primaria La educación básica Y la educación superior La educación básica y media Se la tiraron en este país Con la promoción automática Seamos sinceros Ok Hoy día Hay pocos buenos colegios públicos Es otra cosa Y ya no están los INEM Ya no están los pedagógicos Ya no están todos esos institutos Que formaron maestros Etcétera, etcétera, etcétera Entonces la universidad pública Que es de altísima calidad No nos la podemos tirar Y es muy buena Está en los mejores rankings En los mejores índices Tenemos las mejores revistas científicas Me está convenciendo Es porque usted es un gran profesor Bueno, pero es que Así son mis colegas De la nacional Entonces me parece Del putas que si lo apoyemos O sea, me está Bueno, pero a todos estos muchachos ¿Qué le he echado a este té, weón? No, no le he echado nada Marica, algo muy raro Porque usted ya me está hablando Sí, pero es posible Es posible y factible Es como si me estuvieran dando Una dosis mínima acá, weón Bueno, pues En este té, weón Fíjese La dosis mínima Se puede tomar en privado también No, no, me está convenciendo No me está gustando para nada Es más, la taza ya me está gustando El cofín me encantó, weón Pero bueno Y saber que se sentó gente izquierda También me está gustando, weón Pues fíjese Y ahora los vamos a ver Pero a granel ¿Ahorita? Sí, ahorita Una cosa que es interesante La protesta universitaria cambió Ya no gritan El Pueblo Unido jamás será vencido Porque saben que con los lacrimógenos Ya los vencen No Ahora los muchachos son sensuales No, tienen un grito lobísimo Me perdona, pero hay un grito ¿Por qué están gritando? Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede No hay más gritos Pero él sí se puede Eso era un encrespado matemático Pero marica Eso se usa para el fútbol Se usa para esas marchas Pero el encrespado matemático no pudo No que se fue a ver ballenas Entonces no pudo Usted me está gritando como Paloma Valencia Usted dijo que íbamos a hablar calmaditos Y que no necesitábamos gritar, weón Los estudiantes nos rejuvenecen a los profesores Y entonces lo que están pidiendo Con los profesores marchando Es para que se aumente la inversión Y el presupuesto en educación pública Porque está en déficit Tenemos 4 billones de déficit para funcionar Y 15 en infraestructuras Están cayendo los edificios de la nacional Por favor, la ciudad blanca La ciudad universitaria La ciudad de López Pumarejo Pásame la chequera Porque yo sí tengo entendido Que desde el 92 deben casi 3.2 billones de pesos El Estado Y pues puede funcionar Que de pronto Pásame No les voy a dar todo ese billete Porque pues Bueno, pero usted que puede hablar allá Con su presidente Ayúdenos Eso es factible Y nosotros a cambio Ayudamos a sacar adelante El sistema universitario estatal Llamo a Iván Chis Y arreglamos eso Bueno, seguimos con nuestras revistas indexadas Haciendo ciencia Haciendo tecnología ¿Acaso Iván Chis no le apuesta La economía naranja? La economía naranja no puede ser un folletín Allá con buitrago solamente Eso tienen que ser libros Videos Patentes Investigación científica Vacunas Eso se hace en las grandes universidades Y en las regionales No manden a los chinitos por allá A las privadas Donde no se adaptan tan bien Nosotros podemos Mi querido Juan Como me hizo así Que me subiera Pues me suba Nosotros podemos Con el mismo dinero Que le dan a las privadas Que son 3.5 billones En ser pilo paga Educar no 40 mil Sino a 350 mil estudiantes De gran calidad Y además pueden ir a tomar clase a los Andes Miren Rudy Jómez Se inventó un programa de becas buenísimo Pues si tienen tanto interés En los pilos pobres Los ricos de los Andes Vuelvan Multipliquen ese programa Que existen los Andes de Rudy Jómez Y Rudy Jómez No votó por Iván Chis ¿Cómo le parece? Bueno Entonces Se están torciendo ¿Qué vamos a hacer? Pues a torcernos todos Pero a torcernos por el bien de este país A salir a marchar A caminar juntos Usted gana Y todos ganamos De verdad Vamos a ver las caras de estos muchachos Ya abrazan al ESMAD Ya no son unos vándales Marica no hablemos más Y vamos a marchar Vamos a marchar Salud Salud Tiene huevo Me jodió Y además es youtuber también Juanpis Hay que construir país Esto no se puede enterrar No se puede caer Y necesitamos de los ricos Los ricos son importantes Pero claro Pero es que ustedes ganan con nosotros Ustedes ganan con nosotros Todos ganamos No obvio En mi casa Si no tuviera toda la gente Trabajando conmigo No me puedo preparar un café Entonces No pues vamos Hagámosle hueón Vamos a marchar Vamos a marchar hueón Vamos con todo A marchar Go 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 Vamos a marchar hueón